a ver cómo te quedó eso mira, mira el short tienes una base y aquí dice un perfecto es la definición de perfecto póntela, póntela no, 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 no no, 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 no no, no, no no, no, no no, 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 no no, 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 no no, 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 correré cuando pongo la mano, se caía una vez y cuando la flecha se pone duro sí, I love it no lo entiendo, es pasiva es kapita agame con la mano ¿Quieres el color de Sir Harry? ¿Quieres el color de Sir Harry? Es fin. Yo sé. Ay, te he metado. Me está en la mano. Me está en la mano. Me está en la mano. No lo estoy jugando. No. A ver. Cuando lo agarra, se pone duro. Y cuando lo suelta, se pone líquido. ¿Viste? ¿Viste? ¡Ublex, ¿eh? ¡Ublex, ¿eh? ¡Mi mano! ¡Es niño! A ver, ¡guau! ¿Aquí está en la mesa? ¿Sí? ¿Están bien o sí? ¡Ajá, no puedo! ¡Gracias! 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 Aquí está ayudando la chica Pardin a la heladería nicaragüense de pizza rice ¡Ay, las tetas! ¿Es un helado, no? ¿Cómo se hace los camines? Quesillos, pero no he helados ¡Que sí! Mira como se le sale la baba Si, se junina, se junina Ay, verdad, Raiza Ana, y no le vas a poner Casi le pones espinkó Pero casi no se ven los espinkó Sí, pues alemán Napolitano es napolitano pero tiene tres colores y si le echa un poquito anastasia pidió a napolitano que piensa anastasia miren qué belleza es todo esto siempre ha salido el wiki a ver cómo quieren esas donas, a ver, esta donas es de mentira yo mire donas, yo mire donas Miranda te voy a querer los sprinkles y que no, gracias ice cream party y los sprinkles, Amanda el sprinkles de unicornio, póngalo ahí, póngalo ahí a quién, a quién, a quién va a llamar y verá, por ejemplo, esos sprinkles, esos sprinkles aquí, aquí dale, 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 mambita ah, se va mamba tú quieres whisky yo quiero panela ay, ponla aquí arriba yo quiero panela con suculapas pero esas dos aquí pon, los sprinkles aquí, ponla ahí oh my goodness ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Happy Friday Chúgala, chúgala, chúgala Bolí, le dicen bolí porque ya quedan haciendo una bolita